A los trece escribí en mi diario, solemnemente inconsciente de mí. Quisiera tocar el piano y aprender blowing in the wind. A los quince conseguí que mi madre me comprara una guitarra virán que es suplicio poner la cejilla del acorde de Fa. ¡Qué difícil este mundo de mirillas y murallas! ¡Qué dilema tan profundo tirar la toalla! A los veinte con el clandestino nos marchamos a grabar a Madrid con un productor anodino y un representante de oscuro perfil Regresamos con un disco sin alma, un millón de pesetas después ¡Qué difícil este mundo de mirillas y murallas! ¡Qué dilema tan profundo! Tirar la toalla, tirar la toalla La tentación vive en la plaza, tomando jugo de metralla El enemigo vive adentro, en el convento de la duda Que si la tiro o reviento, que si la vuelvo a recoger A los treinta grave ángel venido a mi ventana con sangre y sudor Sintiendo que había parido mi tan ansiada consagración No encontré discográfica alguna que editara mi LP ¡Qué difícil este mundo de mirillas y murallas! ¡Qué dilema tan profundo tirar la toalla! ¡Qué dilema tan profundo tirar la toalla! Tirar la toalla, la tentación vive en la plaza, tomando jugo de metralla El enemigo vive adentro, en el convento de la duda Que si la tiro o reviento, que si la vuelvo a recoger Tirar la toalla, la tentación vive en la plaza, tomando jugo de metralla En el enemigo vive adentro, en el convento de la duda Que si la tiro o reviento, que si la vuelvo a recoger Te salen a la noche sin queda Și la tiro y se le llenga ¡Gracias!